Sodimac cuida tus ollas y utensilios. Para que tus ollas de acero inoxidable se mantengan siempre como nuevas, antes de utilizarlas, retira las etiquetas y lava la olla con agua caliente y lavavajillas. Además, para evitar que las comidas se peguen al fondo, cocínalas a fuego lento sin dejar que la llama exceda la base de la olla. De esta manera, podrás obtener comidas siempre en su punto. En el caso de ollas antiadherentes, puedes remojarlas en agua caliente con un poco de detergente líquido y luego aplicar un polvo no abrasivo. También es importante que solo uses utensilios de plástico, madera o con algún revestimiento especial para evitar rayar la superficie. Así lograrás mantenerlas intactas por más tiempo. Y como complementos perfectos para tu colección, los utensilios de nylon con mango de acero solo necesitan un poco de lavavajillas y un paño para retirar los restos de comida. Recuerda nunca usar químicos abrasivos. Ahora que ya sabes estas recomendaciones, elige el juego de ollas ideal para ti.